Ah, ay, suery. Ah, come on. Patamos nunca a hablarnos de amor. ¿Qué vamos a alejarnos mejor? Me llamo cuando quieras calor, que será mejor que el anterior. Disfruto verte en ropa interior. Come on. Así que tú te vengas todas estas veces en un gol. Quiero decir, yo le doy mi lolipop, pop, pop. Se me vuelve loco, se chupa, pop, pop, pop. Se moja, ella va a adicionar. Pa' tú no veas una pistola que se plop, plop, plop. Ella decía, yo le doy mi lolipop. Come on. Pa' que ella le chupa, pop, pop. Se moja, ella va a adicionar. What the fuck? Pa' tú no veas una pistola que se plop, 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 plop. Yo se lo metí, biche. Le doy tantos bichos que hasta le embiche. No quería la leche, yo la boca le leche. Ella quería un polvo y yo como siete leches. Es que se lo metí, biche. Ey, tantos bichos, mi alma, que hasta le embiche. No quería la leche, yo la boca le leche. Ella quería un polvo y yo como siete leches. Tú te trape encima y te empiezo a mover. Yo cierro los ojos y no te quiero ver. Tú eres una matemática sin entender. Que la suma bellaquera hasta el otro nivel. Dale, ven aquí que te quiero ver. Ponte cuatro más que te voy a romper. Tengo ganas de ti y te quiero comer. Yo te tengo moja y todos los pantichos. Quiero decir, yo le doy mi lolipop, pop, pop, pop. Me vuelve loco, soy chupo, pop, pop, pop. Se moja y yo voy a adicionar. Pa' tu nubia y una pistola que se blop, blop, blop. Quería dulce y yo la y mi lolipop. Porque ella le chupo, pop, pop, pop. Se moja y yo voy a adicionar. Pa' tu nubia y una pistola que se blop, 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 blop. Yo se lo metí, biche. Le di tanto bichos que hasta le embiche. No quería la leche, yo la boca le leche. Ella quería un polpillo como siete leches. Es que se lo metí, biche. Le di tanto bicho, mierda, que hasta le embiche. No quería la leche, yo la boca le leche. Ella quería un polpillo como siete leches. La dominican llegó con el puertorricán. Las envidiosas, todas mordidas, las critican. Ella no tira bullies como quiera, todas se pican. Quieren aplicarle, pero no la apliquen. Le doy pompa al cielo. Le doy pa' las uñas, pestañas y el pelo. Yo le doy una G1, ella sabe que la quiero. Desde que los pereli, huevota, se cremodelo. Una maniática sexual que le gusta bellaquear. Que cuando empieza no quiere parar. Cuando tú te muevas, sí sabe que se me va a parar. Y tú dices que te muevas hasta accidental. Mínimo 100 polvos semanal. Cuando yo te pillo en cuatro, mami, duro te voy a dar. En percusión la voy a formar. El desafío mío y tuyo es personal. Angel. En Dominican República. Oh, mi body. Piña colara en mangen. I'm chilling, relax. Pa' la República Dominicana. Pa' to' los tigres en la gran manzana. Pa' los boricos, los dominquetos somos pana. Nemos en la bucana con la mamá Juana. Come on. Everybody go to the disc, go to. Did you? Stop that check. 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 I'm doing that check. Go to the disc, go to the disc. Gracias.